¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flowstreet Bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Estamos de vuelta aquí con este maravilloso juego Ya sabéis chicos que terminamos el modo campaña El modo historia del juego Y hoy me apetecía volver otra vez a jugar a este juego Tengo un mono que flipas Flow, ¿Será hoy el día en el que tunees el Lamborghini Huracán para vencer a Stratus? Lo cierto es que no Hoy no es el día de tunear el coche Y diréis, ¿Por qué? Bueno, la verdad es que no tengo bastante tiempo Y quiero hacerlo para que quede perfecto y exquisito Ya estoy viendo todos los tuits que me mandáis Por el hashtag ellambo de Flow Que aún seguís mandándome Pero de lo dicho, es decir, ya los he visto Los sigo viendo de hecho Y la verdad es que es brutal todos los diseños que hay Pero bueno, hoy en día quiero hacer una de las misiones secundarias Que es una misión de derrapes Una carrerita de derrapes, de esas que están chulas Y os quiero comentar cosas sobre lo del vídeo Sobre lo del vídeo de ayer Que muchos me decíais Que, o sea, a muchos nos quedó claro Todo lo que os quería decir en el vídeo de ayer Así que bueno, voy para allá haciendo ruta Con el coche Así que bueno chicos Quiero que estéis bien atentos a lo que os voy a explicar ¿Vale? Porque, eh, a lo mejor O sea, quiero que lo entendáis Quiero que lo entendáis de una forma bien Yo siempre os decía en este juego Mientras íbamos de un sitio a otro Que tenía un proyecto de mano Bueno, de hecho tengo dos Uno de ellos todavía no está desvelado Ya lo sabréis dentro de un mes aproximadamente Pero el que ya he desvelado Que fue el que subí el vídeo Como ya digo ayer Eh, que por cierto Voy a dejar ese vídeo en la descripción Para que lo podáis ver Dije que si llegábamos a 10.000 likes Pues desvelaría O sea, subiría más cosas ¿Vale? El caso es que llevamos como Casi 20.000 likes Y evidentemente no puedo subir más cosas Y diréis, ¿Por qué? Pues contaba yo porque O sea, yo contaba Que llegaríamos a 10.000 likes En torno a unos 3, 4 días Una semana Entonces claro, digo Bueno, me da tiempo A salir a grabar más cosas Y dejarlo preparado Para en cuanto llegara a 10.000 likes Publicarlo, ¿Vale? Pero el tema está en que Ya llevamos casi 20.000 Y han pasado un día Es decir Ha pasado un maldito día Y como Vosotros como pretendéis Que yo tenga vídeos preparados O sea No me ha dado tiempo A salir con la moto A correr Y a preparar vídeos Si es que ha pasado un maldito día Vamos, es que no me lo esperaba Ni de coña, tío Ni de maldita coña Pero bueno, o sea Ya hemos llegado En cuanto salga Grabe Digamos, cuando grabemos Mejor dicho En cuanto grabemos Algo más Pues Por lo dicho En cuanto grabemos algo más Lo subiré Tal cual lo haya grabado Tal cual lo subo Lo editaré y lo subiré Pero bueno Es muy importante, chicos Que sigáis Voy a dejar en la descripción también Aparte del vídeo Los instagrams De mis dos compañeros Con los que estoy haciendo este proyecto Diréis Es importante que los sigamos Por instagram Lo cierto es que sí Yo voy a explicar el porqué ¿Vale? Eh, nosotros Sobre todo ellos dos Eh, les gustan mucho las motos Y aparte de Digamos que el proyecto Que tenemos entre manos Que ahora os explicaré Y os matizaré bien Para que no os perdáis Eh, aparte de ese proyecto Que tenemos entre manos Ellos tienen unas motos Eh, digamos Que son motos de velocidad Son motos de 800 Motos gigantes de carretera Y con ellas Y con ellas hacen brutalidades Hacen espectacularidades El caso es que suben sus fotos a instagram Aparte también de que suben fotos De lo que vendría a ser el proyecto En sí que llevamos Así que es muy importante Que lo sigáis Para llevaros al día ¿Vale? Os dejaré bajo El instagram de Carlos Y el instagram de Héctor Que son mis dos amigos Como ya digo Con los cuales estoy haciendo ese proyecto Pero bueno Más que nada Para aclararos un poco Eh, lo que hacemos Tu tío ¿Qué está pasando macho? Uy, se nota que llevo tiempo sin jugar Me cago en todo Me estoy comiendo todos los coches Lo que estamos haciendo Bueno, lo que En lo que se basa el proyecto Que mucha gente no lo entendió Es que Nosotros somos tres amigos Que nos hemos comprado Tres motos de competición ¿Vale? Esas motos Son motos Eh, digamos que No son pequeñas No son mini motos ¿Vale? Son unas motos Las cuales están preparadas Para tú Eh, digamos que Poder tocar rodilla Con la pierna derecha Tocar rodilla con la pierna izquierda Eh, puedes hacer caballitos Puedes hacer lo que tú quieras Pero es una moto de competición Es una moto para hacer tiempos en circuitos Entonces Lo que vamos a hacer chicos Va a ser ir Visitando todos los circuitos Primero visitaremos Todos los circuitos de Alicante y provincia Y si vemos que la cosa va bien Visitaremos todos los circuitos De toda España Y así Todos ellos O sea, todos vosotros Los que seáis de España Podréis venir a vernos En directo Si vemos que la cosa sigue yendo bien Empezaremos a visitar Circuitos internacionales Para que la gente pueda venir a vernos Incluidos en Latinoamérica ¿Vale? Ese es el proyecto en sí ¿Vale chicos? Es decir Quiero que eso os quede claro Y si veis que alguno Por los comentarios De lo que sería el proyecto en sí Eh, pregunta Me gustaría que todos los que Me hubierais escuchado Se lo dijerais ¿Vale? Y lo, digamos que Se lo comenté Y digáis Pues mira Flow va a hacer esto Esto y esto Para que lo tengas claro ¿Vale? Así que bueno Esos son una cosa Bastante importante De los que os quería comentar Vale Eh, Flow ¿Dónde vas a subir esos vídeos? Vale Ahí viene algo nuevo Que ya os contaré Eh, digamos que cuando suba El siguiente vídeo Así que chicos No desesperéis Porque eso es algo Que todavía me queda por desvelar Así que nada chicos Lo dicho Quería comentaros eso Para que lo tuvierais bastante claro Lo que subís solamente es un trailer De lo que vamos a hacer Evidentemente los vídeos No durarán Los vídeos que se suban A partir de ahora No durarán un minuto Como el que duró ese Sino que solamente era un trailer Sino que durarán entre 5 y 7 minutos Que es lo que tenemos más o menos pensado A lo mejor si hay vídeos Que la verdad Que duran En plan 9-10 minutos Eh, yo que sé Hay vídeos que duraran 20 Perdón A lo mejor hacemos vídeos Detrás de las cámaras ¿Quién sabe? O como grabamos los vídeos O entrevistándonos unos a otros Para que vosotros sepáis todo Con vuestras preguntas Que pongamos Por ejemplo Con un hashtag Así que chicos Todo eso que lo tengáis en cuenta Pero lo dicho Es muy muy importante Muy importante Que comentéis a la gente Que no lo sabe Que pregunta Eh, que estoy haciendo Que la gente que no haya visto este vídeo Que se lo comentéis Eso es muy importante Y también como ya digo Es muy importante Que no sigáis a los 3 por Instagram Que como ya he dicho Los he dejado abajo en la descripción Y no se os puede olvidar Vale chicos Eso que lo tengáis muy muy en cuenta Pero bueno Eso a empezar Después chicos Me estaréis preguntando Flow ¿Qué está pasando hoy? Que hay un vídeo de cada cosa en el canal O sea Hay un vídeo de Happy Wheels Hay un vídeo de Call of Duty Hay un vídeo de Need for Speed Hay un vídeo de GTA ¿Por qué? Bueno, la verdad es que me apetecía Hoy subir una cosa de cada Y la verdad que no sé Me ha apetecido Es decir Sabéis que no me suele apetecer esto Pero hoy me ha apetecido Subir un vídeo de cada cosa Así que bueno Me apetecía Yo que sé De vez en cuando me apetece Hacer estas cosas Y subir un vídeo de cada juego Porque no sé Me da como que Como que pensáis Que solamente juego a un juego Y lo cierto es que juego a muchos O sea De hecho hay juegos Que no subo Y sí que me gustan Por ejemplo Star Wars Battlefront Es un juego que me encanta Y lo juego mucho Eh Yo que sé Yo que sé Octodad También me lo he compré Hace un tiempo Y lo he jugado Pero es que No sé explicaros Por ejemplo También me he pasado hace poquito El Metal Gear Juego muchísimos videojuegos Que ni siquiera subo Ni siquiera he mencionado En el canal Pero lo dicho Es decir Solamente subo Lo que me pedís Así que si queréis Que suba algún otro juego Pues lo haré También he de deciros chicos Que mucho me habéis dicho Que juegue The Crew Así que subiré también Un vídeo de The Crew Y si os gusta Pues seguiré subiendo Lo que es la historia Y si no pues me lo quedaré Para pasármelo yo Así que nada Hay que conseguir 85.000 puntos Ni más ni menos Y yo estoy desentrenado Y además esto es un tren de derrapes ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ir todos pegaditos Que esto es lo que a mí No me moló un pelo Pero bueno Es divertido Así que estamos aquí de vuelta En The For Speed Después de Digamos que terminar el modo Campaña El modo historia Bueno me voy a sacar aquí Un derrape de la manga En plan de guay ¿Sabes? O 10.000 puntitos Toma de guay Toma me saco por aquí Un poquito más Madre mía es que chocarte Cuando te chocas con los demás Es complicado Porque aparte de que te quitan Los puntos que has ganado Eh Pierdes digamos que El multiplicador Vale por ahí Multiplicamos un poco más de puntos Ahí estamos Multiplica 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 Vale 31.000 Perfecto Un poquito de turbo por aquí Ahí va la cosa Y derrapamos hacia el otro lado Vamos Multiplícamelos Ahí estamos Multiplícamelo Perfecto 50.000 puntos llevamos ya Perfecto Multiplicamos esos también 71.000 Y estamos a punto de llegar al objetivo Quita de aquí en medio Ahí estamos Acabo de fastidiar la carrera Sí hombre Vale Por lo menos el derrape Vale Vamos 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 Ahí está Me lo multiplicas ¿Verdad? 97.000 Vale Ya hemos completado lo que es el objetivo ¿Vale? Así que ahora solamente tenemos que pasárnoslo bien Y hacer puntitos ¿Os acordáis chicos? De cuando jugábamos esto con Madre mía Con Ken Block Madre mía Que pasada Como molaba De hecho sigue molando Pero no tanto Es que si no está Ken Bueno tenemos su coche Casi que quieras Pues seguimos teniendo su coche de Monster Que es una burrada Flow ¿Por qué frenas? Pues freno porque si me voy No me da multiplicador Y cuando me acercaste de los demás Más me multiplican los puntos Vale Ahí tenemos otros 20.000 21.000 23.000 Perfecto 23.000 puntitos más Tenemos ya 149.500 Chicos el vídeo de hoy No será como los vídeos de la campaña Que duran media hora Sino que durará pues a lo mejor 10-15 minutitos Que es lo que Por lo que duran una carrerita Lo que os quería comentar ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir No son los vídeos largos Como hacíamos antes Que la verdad que bueno Pues lo haremos con The Crew Como ya digo Pero de momento Pues como no estamos en The Crew Pues lo hacemos así Porque ya nos ha pasado la campaña Flow ¿Cuándo harás la carrera contra Stratus? Bueno, bueno, bueno Estamos preparando algo chulo Para ese día de la carrera Así que no os preocupéis No os preocupéis chicos Porque Que estamos preparando algo bastante guay Es decir Ya veréis, ya veréis Se os va a gustar bastante Pienso yo Vaya, os va a gustar mucho Así que Pues lo he dicho Tened un poquito de paciencia Porque ese duelo Lo vamos a hacer de una forma épica ¿Vale? Tío, estoy demasiado adelante Demasiado atrás Me voy a esperar a los de atrás Porque los de adelante no los pillo ¿Vale? Aquí estoy con ellos Pimpas Porque a lo mejor lo más rápido No es ir Digamos que derrapando siempre Sino que es ir Digamos que derrapando Haciéndolo bonito Pero más despacio Ya sabéis Que eso me pasa a mí en el circuito Tío, no sé por qué Cuando toco más rodillas Esto lo estoy refiriendo a la vida real ¿Vale? Cuando voy en la moto Y voy tocando rodilla Cuando toco mucho más rodilla De lo normal Voy más lento, tío Es decir Debería ir más rápido Pero voy más lento Así que eso es algo Que tengo que mejorar Ya sabéis Esto lo iré mejorando con el tiempo Mis dos amigos Hector y Carlos Pues como ya digo Tienen unas motos muy grandes Y entienden más de motos Saben más de pilotaje Y todo eso Así que por lo dicho Controlan más del tema Y se les hace más fácil Yo Hacía un montonazo de años Que no he cogido una moto Así que me cuesta bastante más Pero bueno Lo dicho Quería comentaros Lo que es el proyecto en sí Lo que es la verdad del proyecto Y quería completar Alguna carrerita aquí Pim pam con vosotros Esto te derrapes Como que nos gustaba Nosotros al principio del juego Cuando jugábamos con Manu Cuando estaba también Que íbamos a ir a picarnos Que ahora nos llamaban siempre ¿Os acordáis? Pero bueno Lo dicho O sea Básicamente quería comentaros Lo que os he comentado Del proyecto y tal A ver cuántos hay Habían Uno Dos Y tres Google Build ¿Qué coches llevan? Mira este lleva un McLaren Este ahí creo que lleva Un aventador Si no me estoy equivocando Por los faros Llevo un aventador Llevo un aventador Y este lleva un BMW ¿No? Si Un E3 Pero bueno Un M E3 Mejor dicho Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de Need for Speed Estamos aquí de vuelta Ya sabéis Os dije que no iba a dejar de subirlo Y no voy a dejar de subirlo De vez en cuando subiremos Alguna que otra carrerita De estas que estén chulas Esta ya la vi hace tiempo Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Si ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Chicos Y nos vemos Dentro de poco Con nuevos vídeos Hoy tenéis un montonazo de vídeos Ah por cierto Lo del canal secundario No os preocupéis que continúa Y continúa el canal secundario Lo que pasa es que bueno Pues subo vídeos Cuando puedo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Madre mía que derrape más chulo Adiós, adiós, adiós